Bienvenidos de nuevo a mi canal de juegos Dark Age Games, continúo con Last Chaos en el servidor privado GenericName02, esta es la última parte de la guía de leveo del 250 al 265, en el video anterior quedé en 263 casi subiendo al 264, les enseñé que se levea con quest, ustedes van, toman un quest, tienen que dropear materiales, les mostré con que mobs dropearlos y de esa forma ir subiendo, lo último que me faltaba por subir lo hice a pulso, ya no completé el quest, lo que hice fue mejor guardar materiales, dropeé algunos, pues algunos, no muchos, 115 Broken Egg, pero este sale más rápido, History Powder 73, 85 Arp of Goods, dropeé algo de materiales, ya estoy por subir al 265, de hecho utilizaré la experiencia de mi Leopard, ustedes si quieren subir rápido pueden hacer el quest, de hecho aquí lo tengo, Affinity Grinder, pero yo preferí mejor guardar los materiales, a ver, vamos a usar la experiencia, ahí está, le di de comer al Leopard, y ahí está, 265, ahora que hacer al 265, pues, si ya tienen la afinidad de Aden, empiecen a hacer la de Aidia, para así fabricar su armadura, la verdad esa afinidad de Aidia toma bastante tiempo, en caso de que no la quieran hacer, pueden contratar servicio de craft, el servicio de craft, el precio va a variar dependiendo con quien lo contraten, les van a pedir, a ver, vamos a la ciudad, ok, pues ya estoy aquí en la ciudad, cuando ustedes contraten el servicio de craft, les van a pedir materiales, por ejemplo, si quieren, no sé, su arma, les van a pedir Broken Egg, 250, y Attack Concentrate, 15, al que le van a contratar el servicio de craft, él lo que va a hacer es poner este, el Certificate of Aidia, este se obtiene, pues ya completando todos los puntos de la afinidad, esto es en caso de que quieran contratar el servicio de craft, que alguien más fabrique su set por ustedes, la pueden comprar ya fabricada, pero si la compran ya fabricada, se las van a vender aproximadamente en 800B, entre 800B y 1.2T, o sea que está algo caro este set, eso es si lo quieren, pues vaya, comprar ya hecho, eh, que más, a ver, y sale caro porque, por ejemplo, el Chaos Seed, cada pieza la venden entre 2 y 4B, supongamos que cada una cuesta 3B, si cada material cuesta 3B, como pueden ver, te pide 100 de cada uno, si los decides comprar, si compras 100 de estos son 300B, serían 900B, de puro material, eso es comprándolos, por si te da pereza, pues vaya, dropearlos, porque son bastantes materiales, y los quieres ir a comprar, si te va a salir caro, este set si sale un poquito, un poquito caro, pero bueno, ustedes pueden, ya sea comprar los materiales, dropearlos, y contratar el servicio de craft, o pueden hacer la afinidad, dropear los materiales, fabricársela, eso ya va dependiendo de ustedes, pero poco a poco vayan fabricando su, armadura y arma del, 265, ahora, como pueden ver, mi hechicero, tiene el título, don't touch me, lo que hay que hacer, es sacarle el affinity master, para después sacar el, both is mean nothing to me, así que hay que empezar, a hacer afinidades, estar con el set del 265, pues vaya, aún falta bastante, para poner full a un personaje, conseguirle buenos accesorios, y todas esas cosas, esta NPC de las armaduras, del 265, se ve que tiene, una gran, personalidad, jaja, pues bueno, ya por fin alcanzamos, el nivel 265, iré a matar al fluton, para que el video no dure, tan poco, a ver, iré a llenar, lo que falta de, mi barra de ignition, ok, pues ya estoy en Merak, el angry fluton, está en esta área, aquí está mi ubicación, para que vean, y bueno, el angry fluton, les dropea, gemas nivel 8, también les da, B2, y faction points, me ha dropeado, 3 faction points, pues bueno, vamos a matarlo, a ver si nos da, algo bueno, hay veces que no da nada, hay veces que, si te da, 3, 4 gemas, no sé por qué, está ahí arriba, lo único, de lo que deben cuidarse, son de las larvas, procuren, no estar cerca, cuando, las invoque, porque si no, los van a matar, estos pets, de Aden, son muy buenos, para recoger, como pueden ver, se ha quedado, en uno de vida, si yo traigo, otro pet, al momento, de que el fluton, ataca en área, pues me lo mata, y eso de estar reviviendo, pets, pues es, muy fastidioso, ya que aquí, te los pueden matar, muy seguido, así que los pets, de Aden, son muy buenos, para recoger, y también, son de montura, pero vaya, con un hechicero, no necesitan un pet, de montura, porque corre, bastante rápido, el, el hechicero, es fácil ver, cuando va a sacar, las larvas, ahí vienen otra vez, ahí está, ¿vieron? sacó otras, como que, se queda quieto, un segundo, menos de un segundo, y en ese momento, ustedes se mueven, él saca las larvas, y le siguen pegando, a ver, otra vez, ahí van otra vez, ya la sacó, aquí están, y así, solamente tengan cuidado, de eso, si yo me quedo ahí parado, las larvas, me van a empezar a atacar, y es así, me matan, el angry fluton, al igual que los elementales, utilicen estos scroll, así lo van a matar rápido, no tendrán, no tendrán problemas, lo único que sí es, que tiene bastante vida, de hecho, me gusta matar más elementales, que el angry fluton, ha habido veces, que en elementales, saco, no sé, un c15, un c14, y un perinit, quince o catorce, dependiendo cuántas, gemas para combinar, me den, y pues vaya, he sacado, no sé, 200 B en drops, con elementales, y con este, hay veces que lo mato, y no me da nada, o si me da, pero muy poco, 30 B en drops, 40 B, entonces prefiero, los elementales, vendiendo, dos corales, 15, ya saqué, para 20 gemas, nivel 8, pero bueno, solamente quise mostrar, cómo matar a este, para que el video, no durara tan poco, el de la última parte, de cómo subir al 265, esperemos si me da algo bueno, de hecho lo maté, en el canal 2, y en el 1, y no me dio nada, solamente me dio faction points, esperemos que ahora si me dé, algunas gemas, ahorita, mis dos personajes, que van gemados, son, el hechicero, y mi caballero, mi night shadow, 265, le quité todo, para ponérselo al, sorcerer, lo que voy a hacer ahora, es no sé, si sacar el affinity master, con el night shadow, o con el hechicero, estoy pensándolo, lo más probable, es que sea, con el hechicero, como que se me hizo, un poco de lag, desde hace un momento, no tengo ignition, ni no me había dado cuenta, ah, y eso igual, carguen su barra de ignition, a nivel 2, casi llegando al nivel 3, para que, así lo maten, así lo maten más rápido, van a poder usar, ignition nivel 2, y nivel 1, y eso, se van a acabar, mis buffs de ataque, a ver, vamos a usarlos, de nuevo, cuánto le faltan los scrolls, 14 segundos, vamos a ponerle el otro, ahí está, después de este, voy a ir a buscar elementales, y ojalá tenga la suerte, de que me caiga, me caiga, aunque sea, un coral 15, vamos, flutón, ya muere, ya te queda poca vida, ya no saques larvas, bien, bien, se muere, y si la sacó, ahí está, oh rayos, bueno, creo que si me dio, una gema, aunque sea nivel 8, ah no, me dio, a ver, me dio, zafiro nivel 8, aunque este realmente no se usa, me dio, un opal nivel 8, bien, se lo voy a poner a mi night shadow, me dio un B2, y un faction point, bueno, algo es algo, pues bueno amigos, gracias por ver mi video, espero que estas guías, les vayan sirviendo, traté de incluirlo todo, si alguien tiene alguna duda, déjenme un mensaje aquí en los comentarios, o en mi página de Facebook, si gustan unirse a mi clan de Valhalla, son bienvenidos, pronto estaré subiendo, cómo sacar el affinity master, trataré de explicarlo bien, para que les sirva, y vean que son, cuáles son las afinidades, que hay que completar, recuerden suscribirse, dejar un like, nos estaremos viendo pronto, con otro video, de las queos, hasta la próxima,